¡Mamole! La madre... topo, básicamente. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás seguro que los crios están bien? Eh... que sí, mujer... Eh... sé cómo te sientes, pero al estar aquí siendo el imbécil no nos va a ayudar. Básicamente es lo que ha dicho. No te preocupes. Y... se va. Vale. Eso es lo que le dije, pero no puedes... no puedo... o sea, no puedo evitar sentirme... sentirme igual que ella. No estamos avanzando nada rápido. Tenemos que llegar... o sea, a este paso no llegaremos nunca a los crios. ¿Ves eso ahí arriba? Es la antigua entrada de las minas. Parece que se ha bloqueado. Pero no podemos llegar. Ya, ya lo sé. Si este tipo, Mario... podría llegar ahí... que puedo. Bueno. Hablando del... hablando del demonio. O hablando... hablando del César. Hablando del rey de Roma. Eh... vaya. Seré... el tío de un Goomba. Pero si no es él, el propio, el Mario. Él es el salvavidas. No es nuestro salvavidas. Mario, ¿has oído las noticias? ¿Las hemos oído o no las hemos oído? ¿Son tortugas con traje de Mario? ¿De qué estáis? Me he perdido. Ah, bueno no. Si Mario es como Link. Básicamente. Si es que son... eh... Nintendo tiene una fijación con... con los superhéroes mudos que... que salvan la situación haciendo los recados a la gente. No sé. Eh... les decimos que sí sabemos lo que ha pasado. Aunque sí que lo sabemos porque lo hemos visto. Pero a ver qué reacciones tienen. La verdad es que no recuerdo si tenían aquí alguna reacción graciosa. La verdad, de esta parte me acuerdo un poco menos. Lo único que sé es que la forma de terminar esta partida mola un huevo. Eh... va, que sí lo hemos oído. Venga. Eh... vale, vale, vale. Espera, 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 espera. ¿Ayudarás a rescatarlos? Esta sí que es importante. Oye, ¿la música no es como la del castillo de Bowser? ¿Ahora que la estoy oyendo? Ah, sois unos cabrones. Estaba claro. Ah, por favor. Te lo pedimos de rodillas. No nos falles. Ah, Dios. ¿Ya? ¿Simplemente es un looping? Ah, pues nada. Por supuesto que os ayudo. Claro que sí. No veo por qué no. No puedo pensar en nada mejor que hacer ahora mismo. Por otro, ¿tienen la cara? Es como la de Mario, la de los topos, ¿no? Menuda nadis que tienen. Gracias Mario, aquí está la entrada. Eh... saltan nuestros hombros. Ok. Ya está. Fácil y sencillo. ¿Hay algún secreto por aquí? Porque tiene toda la pinta. ¿No? ¿No? ¿Ningún secreto? No me falles, macho. Vaya, por Dios. Pues no hay secretos. ¿Seguro que no? No, no, parece que no. ¡Oh, no! Las piedras estas. Uh... Vamos a enfrentarnos con ellos. Estos son... me parece que tenían mucha defensa. Y hay bombas. Las bombas no son buenas. Vale, no he hecho bien el tiempo. No recuerdo cómo se hacía el tiempo de eso. Ah, bueno. Le hemos cambiado la arma a todo el mundo. Mario vuelve a estar con los puños. El tiempo es igual que los puños, pero hace tres si lo haces bien. Mallow tiene unos cimbales. Que básicamente cuando pega el primer... El primer este, el golpe con los cimbales, si le das, pues el sonido... No sé, es el tiempo justo que hay que hacer. Vamos a por la piedra. Y Mallow creo que es... ahí, al final. ¡Uno! Vale. Ataques especiales a la piedra, pero ya. Vale. Vale, creo que... vamos a pasar un poco de esta gente. De las piedras, sobre todo. Eh, tú, Toad, ¿qué coño haces aquí? ¡Ey! ¿Lo has oído? Hay un objeto raro escondido en las minas. Si lo encuentro, voy a vendérselo a alguien. Pero, ¿qué coño haces aquí en la ciudad? Eh, estoy en ello por el dinero. Eh, topo... Puta. Vale, por lo menos no hay ningún topo de esos de piedra que aguantan un cojón. Con eso me vale. Pfff, creo que le he dado, pero no ha querido. Vale, ahora mismo mis dos ayudantes están haciendo ni el huevo. Creo que Mario se va a encargar de romper las bombas, que seguro que él solo puede. Nah, el tiempo justo no consigo hacerlo desde hace infinito. Bien. La batalla es como el 80% de los RPG por turn no, pero el Mario RPG tiene la... Tengo que curar a Malou, por cierto, me acabo de dar cuenta. El Mario RPG lo que tiene es que es el combate... Además tienes que acertar algunas cosas, hacerla en el tiempo justo, porque si no haces menos daño o prácticamente no haces daño. Y me están jodiendo vilmente a los dos. Es más interactivo. Final Fantasy, de hecho yo creo que no he podido terminar ninguno. Porque me aburría, la verdad. Porque era como otra vez y otra vez. Y esto es más de lo mismo y... No sé, no sé, me pareció un poco aburrido. A ver, primero... Curar a la puta gente. No, 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 status no. Especial. Ya está, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Eh, sí, en los siguientes Mario RPG... Porque tenemos aquí una cosa para volvernos. ¿Es para volvernos? Un... Oh no, ya recuerdo que venía aquí. Ah, que cabrón. No me acordaba esta parte. Vamos a pasar de los enemigos. Aunque no sé si debería... Ah, vale, espérate. Esto está cerrado. Necesito bombas para... Esto creo que era por aquí por donde había que venir. Pero... Hacía falta... Bombas. Y tengo que conseguirlas yendo por el otro lado, me parece. Mierda, no te había visto. Te camuflas con el entorno. A ver si podemos matarlos a base de ataques normales. Creo que tenían muy poca vida. Y si tenías un ataque un poco subido ya le hacías algo. Vamos a comprobarlo. Bien. Muy bien. Buen ataque de mierda. Y si me dieron 10 de beta. Los altos, tienen 15 de base van quieta ensembre, lo que le podría ser fijado. Como puede ser altevas. Bueno... Como tiene 20 millones de plus de telo. Deben tener 20 y 20 millones de miles de преable. Supongo que puede matar este caos normales. Tal vez... ANYSigtará un ataque que noEINLAPAN será así... Acabas esta vez. Objetivo, especiales. Dime que tiene sentido lo que acabo de hacer. Vale, de sobra, sí. Le quita un cojón. Vale, Gino, tú matarse a las piedras. Vale, bien, 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 bien. Lucky. Para las monedas. Vamos a hacerlo, esto es obligatorio. Mirad dónde está Yoshi. Y ahora, ¿dónde está Yoshi? ¿En cuál de los tres huevos? Yo no me he fijado, no me entero una mierda de cuando da esas vueltas. No consigo ver en cuál termina. O sea, que para mí es totalmente al azar. Así que decir. ¿Medio, izquierda o derecha? ¿Medio, un medio? ¿Derecha, uno? ¿Puedo conseguir que te quedes de alguna forma así? Yoshi inquietante desde el techo. No, cámara, ¿qué haces? Anda la porra. A ver, perdón. Un medio y un derecha. Dos derechas, una izquierda, arriba. Claro que sí. Otro medio. Ni puta idea, eso ya lo sabía yo. Lucky. Vale. En medio. Vamos a ver. Creo que tenemos tres en medio, puede ser. Un en medio. Dos en medio, tres en medio. Y derechas tenemos... Dos, solamente derechas. Pos en medio. Y... Yo no quiero saber nada. ¡Bah! Muy mal. Miráis mal. Lo veis mal. He perdido mis diez monedas. Tengo las monedas casi al máximo. O sea, que me da lo mismo. Pero bueno. Creo que todavía hemos conseguido... Un empate y un malo. O sea que... ¡Uh, uh! Ahora decís izquierda. Claro, hombre. ¡Ah! ¡Uh! Madre mía. Vale, ahora sí que me perdió. No recuerdo a dónde tenía que ir. Es que digo, tengo las monedas casi al máximo. O sea que de todas formas me da un poco igual. A ver, soy dos. Así que voy a hacer directamente el ataque de Malou. Que va a ser mejor. Que solo me gasta dos flores. Vale, perfecto. Que digo, bueno. Las monedas tengo casi llenas. Así que tampoco me importa demasiado. Cuarto, ¿qué nivel tengo? Siete, siete y seis. ¡Uf! No tengo tanto nivel como debería. Debería... Debería enfrentarme a algún enemigo. A ver, tu bomba. Te ha tocado. Vale, es solo una bomba. No debería ser ningún problema. ¡Qué poco! Quita... Un Gino, un macho. ¡Hala! No le pegué bien. Menos mal que se ha roto. ¿Estás usando trampas? ¿Qué trampas? ¿De dónde estáis hablando? Estoy tratando de todos los enemigos. Pero es que pensaba que en las otras zonas tenía nivel más. Bueno. A ver, Gino por fin ha subido su primer nivel. Yo creo desde que lo conseguimos. Así que decidir. Bueno, a ver. Voy a mostraros que sube cada cosa. Un punto de cada de ataque y defensa. Cinco puntos... No. Seis puntos de HP. O... Un punto de cada de ataque mágico y defensa mágico. A ver. Especial vida. ¿Y a mí? ¿Qué? ¿Se para? Dejadme... Eh... Me vais a dejar comprar una cosa un segundo. Esperad. Ven para acá. Eh... Pues os tiene que pasar a vosotros nada más, eh. Porque... A mí no me pone que se me... Que se esté saltando ningún frame el programa, ¿sabéis? O sea, me pone que va todo bien. Eh... A ver. Perdón. Vamos a ver lo de la vida, el especial y esas cosas. Eh... Especial... A ver. Espera, espera, espera. Vida. Tenemos uno, dos... Tres... Pues HP es vida, básicamente. Eh... Un especial... Solamente un especial... Y solamente un Pou. Pues... Vida vamos a subirle esta vez, entonces. Si no queréis que lo subiera vida... Podéis haber estado más atentos para decirlo. ¿Veis? Como ese Pou que acaba de salir demasiado tarde. Pou leñes, tarde. Tarde. Hubierais sido tres y hubierais ganado, pero... ¿Lo habéis dicho tarde? Además, tú lo has repetido. Tú eres el mismo, que... Hola, Topo, que estás aquí abandonado. Pamole. Padre Topo. Mario ha venido a salvarnos. Hay un problema. Es unas... Eh... No hay salida. Vale, ya lo veo. Necesitamos una bomba para abrir un agujero por aquí, ¿vale? ¿Crees que puedes encontrar alguna? Pues... No... Bueno, bombas hay unas... Lo que no sé es cómo traerlas. Creo que ahora que he hablado con ese Topo, tenía que pasar alguna cosa para ver. Venga, tú. Voy a enfrentarme a la gente, que si no... Oh, vale. No me acuerdo... Hostia, los cristales esos, ¿qué coño hacían? No sé, pero voy a meterles cuerpo a cuerpo. Tengo que estar haciendo mal el ataque de... El ataque de Gino... O de Geno, como lo queréis decir. No hay duda que lo estoy haciendo mal. No recuerdo cuándo había que darle al botón. Vale, nada. No pasa nada. Con el ataque mágico se ha muerto todo. Ah, me han dado un pick me up gratis, por guay. Y Mario nivel 8. No va a haber mucha sorpresa aquí, pero bueno, decir... Que le subo a Mario. El chat va tarde porque evidentemente es en directo, pero directo, directo no hay nada. Hay unos cuantos segundos de la transmisión a internet y esas cosas. Por eso yo el chat lo veo, pero en el vídeo sale después, ¿entendéis? En cuanto lo escribí, yo lo veo, pero en el vídeo sale como si fuera después. Pero son cosas de los live streams, es una cosa normal. Bueno, sí, no tenía ninguna duda. Un puntico. Estrella para Mario. Bueno, no os quiero decir nada, pero que sí, hombre. Como por aquí no es. Quiero ver primero si... No sé si lo estoy haciendo bien. Hola. Espérate un momento, ya recuerdo. Es que... Ah, vaya. ¿Os acordáis que por aquí decía que tenía que pasar una cosa? Porque si no no tengo bombas, no sé qué. Es que esto de aquí, para salir... Es una engañifa, que no me acordaba en absoluto. Ahora seguís, que ya le he dado los poderes a Mario. Podéis dejar de decir estrella, Pou y esas cosas, ¿eh? Si veis que a lo mejor va con más retardo del que debería, que no sea más de 10-5 segundos, a lo mejor es que os está ralentizando el chat, como dicen por ahí. A lo mejor tenéis que actualizar la página, a lo mejor lo estáis viendo con varios segundos de retardo con respecto al resto de la gente, no lo sé. Pero bueno. Os acordáis de Croco, ¿verdad? Espérate, era Gentleman. Era Gentleman Croco, antes de nada. ¿Monedas? Espérate, sí, sí. ¿Monedas? Bellas monedas. Agarrar las monedas. Escuchar, dejemos a... Vamos, abandonamos a Mario y separémonos. ¿Alguien tiene algún problema con ello? Ah, venga, pisoteame, si ves que tal, gilipollas. Mira, ya lo has levantado. O no... Bueno, espérate, es el narrador, por cierto. Sí, oh, oh. Oh, oh, oh. Ha cogido las monedas. Persigue a Croco y consigue las monedas de vuelta. Ah, chan, 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 se ha ido por aquí, así que vamos para allá. Mario nos hace entrar por una puerta, macho. Eh... Ah, vale, espérate que... Eh, parece... Parece que es un... Un... Joder. Parece que es un callejón sin salida, pero no os preocupéis. Tengo una bomba. Nunca salgas de casa sin una bomba. Igual que Link. La filosofía sirve también. ¡Qué explosión más patética! Pero... Vale, ha servido. Me ha abierto una nueva zona. Por aquí van a estar desperdigados los moñigotes estos... Oye, qué vidiaco. Tenemos que perseguir... Ah, vale, hemos vuelto a otra zona por ahí. Vale, tenemos que perseguir a Croco y a los otros gañanes esos. Ah, mierda estúpida. Tú te he visto, ¿qué haces ahí escondío? Esto me parece que no tiene una mierda de defensa y lo que pasa es que podían escapar. Creo que teníamos que derrotarlos a todos, la verdad es que no lo recuerdo. Creo que le he hecho el ataque justo, la verdad es que no lo sé. Con Geno, lo de disparar desde las manos, no sé nunca cómo va, nada. El tiempo justo, la verdad. Y creo que estoy lleno de monedas, creo que lo estamos todas. Malo nivel 8. Malo nivel 8, gente. ¿Qué le damos? Uno de fuerza y defensa. Un hombre indeterminado llamado 4 de HP. O dos de ataque mágico y uno de defensa mágica. Estrellica especial. Cada bicho de esos en los vídeos suelta tres. O esos salen los tres. No, creo que salen físicamente en el mapa. Creo que son tres bichos de esos. Que tengo que enfrentarme contra ellos y luego dentro no sé en cuántos son. Especial, estrellica, 1 HP. Estrellica, estrellica, pow, HP, estrellica, estrella. Zeta. Zeta es HP. Dos HP o tres HP. No, está repetido. Dos HP. Muchos especiales. Pos especial. Shob, shob. Bueno, el típico... ¿Cómo se llama esto? Bueno, sí que está llorando. Espera. Ya verás. Te cogeremos por esto. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero algún día. Anda, coño, si sigue dando vueltas por ahí, el hijo puta. Él no tenía las monedas, pero te ha soltado un flower tap. Vale, vamos a perseguir a todos los onomatopeyas, ¿eh? ¿Verdad? Oye tú, que se te ve mucho, macho. Qué descarado que eres. Que estás aquí detrás, que no engañas a nadie. Vamos a matar a todos los bichos estos porque nos pueden soltar cosas. Si 43 es el ataque justo, qué patético tienes de ataque. Geno, joder. Quita más malo y le estamos subiendo nada más que magia. Se oyen como cobardes también, vale, ¿eh? No os preocupéis. Vale, dice lo mismo. Espera, te atraparemos por esto. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero algún día te levantarás con una cabeza de caballo en la cama. Creo que le podemos alcanzar a este... Espérate, he visto... Creo que había una estúpida piedra en medio, como me temía, pero bueno. Creo que es el ataque justo, pero el ataque justo hace 40, tío. Qué puta mierda de ataque... Bien, ahora Mario le mete una paliza a este y todos contentos. Ya está. Que había una piedra en medio de estas, un bicho piedra. Que se ha metido en medio y aquí no había Dios que pillar al tonto este. ¡Oh, venga, a toda la familia! Claro que sí, pues al del medio. No, el ataque justo es cuando empieza a disparar. Wow, creo. A ver, como me canso y sois muchos, os voy a tirar un rayo a ver qué pasa. El especial de Gino depende de su... Depende de la magia que tengas y todo eso. La verdad es que... Y depende del enemigo, lo resistente que sea, la verdad. Lo mismo que... Te voy a decir lo mismo que los otros. Algún día, algún día. Me ha flow huertao. ¿Cuántos flow huertao me acaban de regalar aquí? Dios, sabe Dios. Tantos que me voy a tomar uno para celebrarlo, la verdad. Ah, la he recuperado todos los puntos mágicos. ¡Puta piedra! Siempre se interponen en mi camino, macho. No merece la pena ni el esfuerzo. Si puedo tirarles un rayo y matar a las dos. Ya está. Espera a Croco en un sitio. La verdad es que es una buena estrategia. Pero, si lo espero en un sitio, a lo mejor me pierdo a alguno de los pequeñines estos. ¿Por qué lado se iba a Croco por aquí, no? Quiero ver si puedo conseguir a los... Creo que he derrotado a todos los estés. Voy a esperarme aquí. Voy a esperar en el sitio donde está escondido. ¡Tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Ya te he visto. Vale. Eran tres pequeños nada más, por lo visto. Así que esto ya está. Mira, pues te voy a gastar especiales así a cholón. Sin venir a cuento. A ver. El de Gino, por cierto, hay que mantenerlo pulsado hasta que salen las tres estrellas y luego lo sueltas. Si te pasas, creo que no quitaos una mierda. Aunque aún así, no sé. Creo que no quita demasiado. Solo por curiosidad. Vamos a hacerle el psicópata este de adivinar los puntos de vida de la gente. 712. Vale. Pues super salto. Venga. 57 nada más. Vale. Mario, definitivamente, cuerpo a cuerpo. Y... ¿Tú? Buah, que miss. Madre mía. Quitamos poquísimo. A ver, Mario, ¿cuánto quitas tú? Eres bien una única esperanza. 51. Creo que le voy a tener que hacer ataque de fuego. Tal vez. Vamos a seguir gastando especiales. No, bueno. Gino Bean no quita una mierda. Vamos a quitar... 27. Madre mía. Es que ahora mismo Gino... Como no lo hemos subido casi bonificaciones, no... La verdad es que no es el mejor personaje ahora mismo, pero... Luego debería chetarse. A ver. Tírale un rayo, anda. Haz el favor. 54. Bueno, poco a poco lo va bajando. 10 ataques de Mario y se muere. No, no consigo cubrirme. Mario 37 de vida, vale. Segunda oportunidad. Tírale un Gino Bean, por favor. Hazle más que la vez anterior. 38. Muy patético. No, no voy a hacer... No voy a gastar por gastar. Vamos a atacar cuerpo a cuerpo otra vez. ¿Las quieres de vuelta? Espérate, no, espérate. Era Gentleman. Gentleman. Cocodrilo Gentleman. ¿Las quieres de vuelta? Pero tendrás que derrotarme primero. Te desafío a duelo. ¿Eh? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué ha hecho? ¿Me ha quitado los objetos? ¿Qué me ha quitado? ¿Me ha quitado los objetos? ¡Qué desgraciado! Hostia, pues tengo pocos puntos de magia. 5. Tengo 8. Solo tengo las 3 galletas de Yoshi durante toda la partida, me parece. Fire Orb, seguramente lo hago. Seguramente le haga Fire Orb, porque seguramente Fire Orb quite bastante. Pero me queda para hacer una cura con Malou, así que sí. Venga, vamos a intentarlo. Payón, 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 payón. ¡Eh, tú! ¿Por qué no has disparado la mitad de las veces, cabrón? ¡14! Vale, eso no ha sido efectivo. Vale, Malou tiene que curarse a sí mismo, pero ya. 25. Tú curate. Y me queda un punto que no me sirve para nada. Con un poco de suerte nos hace entrar en Mario. O con un poco de suerte nos devolverá a los objetos en algún momento. ¡Hala, tírame un Goomba! ¡40! ¡Qué animal! Y no me puedo curar de ninguna forma, es que no puedo hacer nada, estoy vendido. No recordaba que te rogaba a los objetos. Aquí. Pero tiene que estar a punto de morirse, si no me saben mal las cuentas. ¡60! Deja de... Míralo. ¡Bien! ¡Me he cubierto! Ya era hora de hacer algo en las batallas que no sea solamente recibir. ¡Buah, que miss! Geno, tío. Por favor, haz algo, macho. Tanto que todo el mundo es el mejor personaje del juego y... ¡Oy, va! ¡Le he dado! ¡Cabrón! Todo el mundo... ¡Ah! ¿Por qué no vuelve Geno? Ahora mismo... Va, 20. Me he cubierto, pero es que ni a una, sí. Bueno, tenemos ya el primer tonto en el suelo. Perfecto. Y como no tengo objetos, no puedo hacer nada, macho. Ya, tío. Te he quitado 70, tenías 500 de vida. No me salen las cuentas. No te cubras, Mario. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ve! ¡Menos mal! ¡Ah! ¿Ahora? Bueno, vale ya. Aquí está tu mierda. Me voy. Me da los objetos. Espero que las monedas... ¿La moneda también? 50 monedas, no. Si me sobran las monedas. Tú tranquilo. Te he devuelto las monedas y eso ha pasado tan rápido que no lo he visto. Pero creo que apuesto que ha dejado una bomba o algo así sin querer. Voy a comprobarlo. Creo que no aparecen los propios objetos, pero vale. Lo bueno es que me he devuelto mis objetos. Y la gente se ha curado después de la batalla. O sea que nada, no ha pasado nada. Nada en absoluto. ¿Por qué lado tenía yo que ir? ¿Por la derecha? No, espera. No, por la izquierda, por la izquierda. Era donde estaban los rotopos, eh. Y las bombas, no. Pero las bombas creo que me ha puesto que me ha dado bombas. Pero la verdad no me ha dado tiempo a leerlo, una mierda. Ha pasado súper rápido. Tú, tengo bombas, o eso creo. Ah, se encontró una bomba. Vamos a... Vale, ahora podremos atravesar esto en un momentico. ¡Hala! Échate para atrás. Otra explosión de estas de calidad buena. Vale, sigamos la pista de los raíles hasta el final. ¿Qué estrella? O sea, ¿qué? ¿Una estrella? Probablemente estará al fondo, como siempre. Siempre está lo más profundo. Un millón de gracias, Mario. Vamos, así, vamos para adelante. ¿Eh? Ah, vale. Le dice Mario que no. ¿Así que? Ah, supongo que tienes razón. Sería una carga para vosotros. Bueno, cuento con vosotros para encontrar a los críos. ¿Lo oyes? Que sí, que sí. Muchas gracias, Mario. Me voy yendo a contarle a Ma, a la madre de todo. A la mujer, vamos. Vale, creo que puedo subir por aquí y hay algo. Otro camino, no veo por qué no. Uh, no, a ver, no te acojones, Mario. Échale huevos. Vamos a matar bombas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos nivel. Mucho. Mira, Geno, no sirves para nada por ahora. Tenía que haber atacado una bomba, pensaba que se iba a morir. Pensaba que eran piedras por algún motivo. Pero no pasa nada, aquí está tu oportunidad de brillar. Vale, ya está. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Pick me up. Encantaría tener los pick me up si pudieras. Oh, Dios, no me acordaba de esto. Bombas. Tú, gente. ¿Qué más? ¿Quién más hay? ¿Quién quiere? Nah. No sé suficiente. Tú también, vente con nosotros. A ver. No, no, no. Sí, ataque. Atácale a la bombica. Definitivamente, yo creo que el ataque justo es cuando saca el brazo, no cuando empieza a disparar lo que quiera que dispare de los dedos. Vale, ya está. ¿Qué más? ¿Tú qué? Monedas. Espérate, pero mierda. El bicho me ha visto. ¿Qué es eso de ahí? No recuerdo la mitad de los enemigos, pero esto es ridículo. Enigma. No es un enigma, es una cabeza de cerdo. Es un cacodemonio del Doom versión cerdo, macho. Qué cosa más fea. No, no, no. A ver. Atácale a una cosa de estas de fuego. ¿Qué cojones? Se dividen. No recordaba a este enemigo, la verdad. Muchos enemigos que no recuerdo. Estos ataques no tienen nada que ver con el Mario. Los enemigos tampoco. Es un poco raro. Ha muteado a Mario. Me parece que no puede utilizar... Cuando está así, me parece que no puede utilizar ataques especiales. ¿Puede ser? Digamos que sí. Pero bueno, tampoco pensaba. Pero cada vez que estoy utilizando ataques especiales con Mario no hace una mierda. A ver. Definitivamente no puedo hacer ataques especiales. Pero... A ver, enigma. Ah, me ha hecho miss, por eso no hace el ataque justo, claro. Soy un enigma. No, eres un enigma. No, eres un enigma. No, eres un enigma. Y los cuatro enemigos genéricos más patéticos me pegarán una paliza del siglo. A ver, vamos a centrarnos en ese enigma. Lo que jode es que los caballos hacen un huevo de cosas y no sabes cómo hacer el ataque justo. Y aunque lo haga, parece que el puto Geno ha vuelto a morir, macho. Oye, muérete ya, estúpido enigma. ¿No? No. Menos mal. Uno menos. Cura a Geno. Sí, ahora... No, ahora lo curaré. Pero Mario tiene que hacer cuerpo a cuerpo. Mario no puede perder el tiempo. Ah, curarlo como no estaba muerto todavía. Sí, lo siento. No centres en Mario encima, cabrones. Míralo, todos en Mario. Y me vuelve a mutear, por si acaso. Bueno, que mutea a Mario, la verdad es que me da igual. Pero bueno, también quita vida. Prioridades. Creo que si revivo a Geno, le tocaría su turno a él. O sea que Geno podría curar a... Con una seta a Mario. Vamos a hacer eso. Ahora, mierda, le toca a Mario. Pues pégale al otro enigma. No, espérate. Voy a quitarme de en medio primero, cuanta más gente posible, mejor. Vamos a centrarnos en las bolas de fuego. Primero reducir el número y luego ya... Defense Up. Me viene cojonudo. Pero cojonudo. A ver. Y... Ya es tontería. Puedo usar la cura de Malou para curar a Mario. No voy a gastar objetos por gastar. Algún día. Algún día me cubriré bien eso. Vale, vale. No ha pasado nada. Estamos bien. Estamos bien otra vez. El próximo martes podrías... A ver, el próximo martes, si os referís a este martes... A lo mejor cuando estéis viendo este vídeo en YouTube, los que lo ven en YouTube, por cierto, no va a ser verdad. Estoy contestando a la... Estamos a viernes día 3, el martes 7, ahí live stream. Ya lo dije. Si no lo habéis visto, mirad el vídeo que se subió hace unas horas al canal. Bueno, todo para coger monedas, que me parece que las tengo al máximo, ¿verdad? Están al máximo, es tontería que coja. Pues ahí te quedas. Vale, tengo que seguir eso de ahí. Voy a ver si puedo evitar caer encima de eso, porque son cuatro combates que no me apetecen. Gracias. Una seta. Guardar, por favor. Bien. No va a mal la cosa. Aunque no sé si de verdad me ha dado un objeto seta. Creo que me ha curado la vida. Creo que me ha curado la vida.